Por presumirle a mis amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquilaba. Iba a probarles de tus besos y me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Y platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros, siempre te voy a recordar. Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, y que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Dolor, espérate al viernes de dolores. Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Y allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros, siempre te voy a recordar. Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que sonrezar, y que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nosotros. Esta es del que hablábamos hace rato, ¿verdad? Así es. Y qué curioso, ¿no? ¿Qué? Pues que nada más urge. Esta también tuvo algo de éxito, ¿no? No, mucho. Y yo creo que más duradero, porque urge es difícil interpretarla, pero esta sí se presta. Sí, esta sí se presta. Sí, urge yo también opino lo mismo, ¿no? Cualquiera. ¿Y por qué no anuncias algo para que haga crecer el pelo tú? ¡Qué greñero! Ahora sí ya tienes tu greñero como la selva Lacandona, o como el Mato Grosso. ¿Qué otra selva es famosa? Bueno, la amazónica, ¿no? Pues estaría bien, ¿no? Sí, mira. Sí, mira que me costó mucho trabajo. Antes y después, acércate tú, este, César. Antes y después. No se me ve mi blonda cabellera. O sea, yo... ¿Cómo, cómo? Yo fui bitle de la época de los bitles y traía pelo largo, más o menos, ¿no? Claro, sí. Claro que ya ves, ¿no? Que, pues, ahora... Pero, pero, ¿a qué debes, este, tu calvicie? ¿A qué se supones que, que la origina, este, tu origen, tus genes, pues? Sí, sí. ¿O usaste excesivamente algo? No, no, yo usaba... ¿O te jalaba de las greñas la mujer que dice que tiene cara de caballo? No, no. Yo solo usaba agua para peinarme. ¿Agua de acumulador o qué? No, no, no. No. ¿Has visto como el agua de acumulador agujera los pantalones? Sí, sí, sí. Las camisas, lo que traigas. Sí, pero a mí no me agujero nada. No tengo nada agujerado. Este... Ya venías agujerado. Y... Y... Como el que iba de diablo, ¿no? Sí, que ya traía sus cuernos. No, no. El hoyo para la... Sí, ¿verdad? Para la cola. Para la cola. Bueno, ¿qué te pasó a ti? No, es genética la cuestión. Mi papá también estaba igualito que yo casi. Ah. Nomás que él se veía más joven. ¿Y tu hijo? Mi hijo también, también. Sí, sí, un poco más. Oye, en la secundaria decíamos, fíjate, nos poníamos a platicar de esas pláticas mensas, ¿no? Que... Está uno de ocioso. Oye, tú cuando estés viejito, si es que llegas, preguntábamos al otro, ¿qué prefieres, canas o pelón? Y todos decían que canas. No, no. Ay, no. Decía el otro, yo quiero vivir pa' verlo. Ah. Ese era más abusado que nosotros. Claro. Ese pedía, vivir como quiera, decía. Sí. Pelón o canoso. Sí, 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 siempre es un privilegio eso de todavía seguir, ¿no? Sí, claro. Yo estoy muy contento este mes. ¿Con quién? Porque... No, pues con todo, con todos ustedes y con mi amigo mismo, porque brinqué un año más, ¿no? Eso es una ventaja. A estas alturas, a estas alturas, ya debe uno dar hartas gracias a Dios. Primero iba uno a la iglesia a reclamar que le fue uno de la fregada en el año. Pero ahora ya, te vaya como te vaya. Como dice este, ya cruzaste la meta de uno más. Sí, sí, sí. Fíjate, como yo cumplo años los primeros días del año, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, el día 3, el día 3 de enero. Ah, ya pasó. Entonces, no, pero ya, este, como que renaces, ¿no? Después de ese cumpleaños, dices, oye, pues ya otra vez voy al, de nuevo voy a la lucha, ¿no? Y, pues se siente uno muy bien por eso. Oye, pero no cantes victoria, acuérdate, acuérdate, enero y febrero. Ándale. Hay que tener cuidado. Oye, hay que agradecer a Abel a sus buenos deseos. Pero yo no tengo ese factor de riesgo de la obesidad exógena, como estaban platicando hace rato, ¿no? Que, no, eso. Es más fácil que ella se nos vaya por su exceso de peso. Yo creo que sí. Y colesterol, y el corazón, y todo eso. Sí, fíjate, todo, todo son cosas, hasta ahora en los niños, ¿no? Factores de riesgo. Sí, factores de riesgo que hasta ahora en los niños se están protegiendo. Bueno, hagan sus apuestas. A ver, a ver a quién le afecta. A ver quién se va primero de los dos. Pues, mira, este, podríamos, como aquel que le atinó en el box, porque empataron, o sea, los dos. Ah, claro. No. 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 No.